Te recuerdo, los estrenos son nueve esta semana, ya hablamos de los tres argentinos, ahora vamos por los tres que tienen que ver con el suspenso. El primero de ellos, palabra cortita, difícil de entender, se llama Splice. Y uno se pregunta al verla, ¿cómo puede ser que un gran actor, ganador del Oscar con Madri Brody por El Pianista, y una actriz muy buena, Sarah Polley, la podés ver en La Vida Secreta de las Palabras, se prestaron a esta tontería? Bueno, es un laboratorio que hace estudios genéticos y que a partir de una cierta investigación que ellos hacen, terminan sacando un híbrido con código genético de ser humano, en fin. Se les va de las manos y a partir de ahí, durante 12 segundos, se hacen preguntas éticas y el resto del tiempo, mucho efecto y poco sustento. Estamos viendo ahora imágenes de invasión a la privacidad. Está en un suspenso de esos que a veces a uno se le hace pesado directamente. Hilary Swank, dos veces ganadora del Oscar. Es una médica, se acaba de separar, alquila un departamento. ¿Quién se lo alquila? Parece un buen tipo. Ahora, eso sí, una vez que empieza a vivir ahí, se siente observada. Cosas raras pasan en su departamento. ¿Es ella que está paranoica o realmente alguien la está mirando? Gran actuación de Christopher Lee, sí, quien fuera un maestro del terror y que aquí sigue dando clases. Estamos viendo ahora imágenes de una de las muy buenas películas de esta semana. Se llama Sin Escape y llega desde Alemania y Austria. Está basado en hechos reales, en un ladrón de bancos, pero con una particularidad. Él es corredor de maratones. Así que en algún punto también vincula su correr maratones con su oficio, quiere decirle, de ladrón de bancos. Pero eso sí, sáquese de la cabeza cualquier imagen de película hollywoodense. Una película con pocos diálogos, con muy buena cámara para manejar o para mostrar todo lo que tiene que ver con lo que dice este expresidiario, ahora devenido el ladrón de bancos, desde su gestualidad. Muy buenas persecuciones en algunos casos. Una película más que atractiva se llama Sin Escape. Ya vamos con seis de los nueve estrenos de esta semana.